El día que fui y les dije que ya podíamos hacer la película, creo que no me creyeron y creo que terminaron de creer que había una película el día que la vieron en la pantalla que fue el estreno que tuvimos en Jujuy el año pasado en el marco del Festival de Cine de las Alturas donde estuvieron ellas con sus nietos, sus familias y bueno, pasó un poco eso También la gente de La Puna es una gente muy reservada, muy introspectiva No es como acá en Buenos Aires que somos todos muy expresivos Entonces bueno, también entender esos códigos, entender esos tiempos fue como parte del proceso de la película también Entonces quizás lo que me pasaba es que íbamos muchas veces más a compartir con ellos a generar esa relación, a entablar esa relación de confianza que bueno, que por ahí ir y prender la cámara como que quizás eso pasaba ya en una instancia más avanzada de todos esos años que llegó la película Y el proceso fue largo y en el medio ellas fueron abuelas Yo madre, así que bueno, también fuimos como compartiendo un poco la vida en ese sentido Yo hace más de 20 años que vivo en Jujuy y bueno, uno igual no deja de ser de otro lado, no deja de ser de afuera Entonces, sobre todo en estas comunidades, bueno, hay que ganarse la confianza ¿Y el tema del clima? ¿Tuvieron que hacer muchos cortes? ¿Muchas demoras? Mira, el clima en realidad en La Puna siempre es muy parecido durante todo el año porque siempre, bueno, las temperaturas son bajas Obviamente hay épocas del año mucho más frías que otras pero bueno, fue filmada en muchas etapas la película porque además en el medio nos agarró la pandemia es algo que no les conté entonces tuve que partir el rodaje a la mitad, literalmente y volver al año y siempre seguimos en contacto porque yo fui avanzando con el montaje pero bueno, tuvimos que partir el rodaje en dos partes y eso, sobre todo nos condicionó eso porque también ellos perdieron muchos familiares Abrapampa fue el epicentro del contagio inicial que tuvo Jujuy y no sé si ustedes recuerdan que Jujuy cerró una semana antes sus fronteras que el resto del país y eso tuvo que ver con que hubo una explosión en Abrapampa y bueno, perdieron familiares así que eso también fue retrasando también un poco el proceso ¿Qué tal? Para Gustave Argentina, soy Adriana y me gustaría saber por qué elegís la historia de Rosario Quispe cómo llegás a ella para poner esta historia, el documental, a nivel nacional Bueno, gracias Adriana Llego a ellas un poco de casualidad, como les contaba, viviendo allá y bueno, en algún momento llegó la noticia de que existía este grupo de mujeres en La Puna personalmente amo La Puna, es un escenario que me encanta filmar, que me encanta visitar siempre me siento como muy atraída no solo por los paisajes que tiene impactantes, sino justamente por el ritmo, por la calidad de vida que tiene la gente me llama siempre la atención el motor para contar esta historia en realidad fue el desconocimiento enorme que había, sobre todo en Jujuy de estas mujeres y son mujeres que son muy reconocidas a nivel internacional, pero no así a nivel nacional son mujeres que expusieron en Harvard su sistema basado en los microcréditos, basados en la confianza así arrancaron ellas y bueno, en 2005 terminaron nominando al Premio Nobel de la Paz a Rosario por toda esta obra que hace, enorme y es algo que la mayoría desconocemos no me cruzo muy a diario con gente que conoce la historia de las Wormis pero bueno, también tiene que ver con cómo son ellas, son un perfil muy bajo, son personas que no desean estar expuestas sino por el contrario, son lo que hacen, como dice Rosario, no lo que dicen así que bueno, un poco ese fue el motor y y que me parece que son mujeres que son un ejemplo para cualquier sociedad moderna ¿Harías una segunda parte? No, tengo otra ¿Contarías algo más sobre esta mujer? ¿Sobre todo de cuidar la cultura y de tratar de traer más profesionales de ellos mismos? No, estoy ya embarcada con otras mujeres en otras películas siempre, siempre, en la mayoría de mis películas, por lo menos las que yo dirijo siempre son mujeres empoderadas, mujeres líderes dentro de su comunidad no es que lo busco, pero surgen, aparecen y algo debe haber que me interesa tanto filmarlas pero la película, por lo menos mía, de las Wormis, está es la que vieron y justamente no me interesaba contar lo que está en internet sobre ellas porque son mujeres muy filmadas, muy entrevistadas y siempre cuentan su cuento a mí me gustaba más la idea de ir por la vida cotidiana de ellas y que se presentaran ellas mismas como quisieran ¿Cuánto tiempo te llevó el proyecto desde que tuviste la idea hasta que podiste contactar con la película? Eso fueron los 12 años la década En sí, el proceso de rodaje y de la postproducción de la película o sea, desde que apareció el dinero del Inca y pudimos llevarlo a un rodaje teniendo en cuenta el año de la pandemia en el mismo empecé ese proceso en 2018 hasta el año pasado que la pudimos terminar y entregar al instituto pero todo el proceso de investigación, del trabajo con ellas y la búsqueda de financiamiento obviamente 12 años Una pregunta ¿Al día de hoy cuántas generaciones se ingresaron de esa universidad? Mira, no te lo podría contestar con exactitud porque la verdad que no lo sé Lo que sí te puedo decir es que la universidad no tiene muchos años pero todos los años egresan o sea, se van egresando porque tienen como un sistema de becas que les proporciona la universidad siglo XXI por año Entonces ellas hacen la convocatoria en la Puna y bueno, se van inscribiendo de los diferentes lugares pero así como vieron en la película la parte de Efraín que es un estudiante él hace tres horas en esa moto por ese camino para llegar a estudiar y cuando tiene que trabajar va, la docente viaja el sábado para poder que él pueda rendir y ellos rinden por la computadora online Yo estimo que ya debe haber unas cinco camadas por ejemplo, como mínimo debe haber unas cinco o seis camadas de egresados y las carreras que tienen tienen abogacía, tienen contaduría tienen diplomatura en servicios de turismo o sea, todo lo que ahí les puede servir un montón ibas a preguntarme algo más Sí, tengo una curiosidad más que nada aquí a altura está la Pampa y quería saber si les afectó la altura a los que no son de la Puna y que tuvieron que ir a firmar Bueno, en nuestro caso no porque todos vivimos en Jujuy todos somos de Jujuy digo, por más de que venimos por ahí de otro lado vivimos en Jujuy todos entonces ya estamos acostumbrados nosotros en San Salvador de Jujuy estamos a 1.800 metros de altura y Abrapampa, la zona donde filmamos está alrededor de 3.000 3.200, algún pero bueno, como va subiendo, ¿no? de a poco, Tilcara, la quebrada de Humahuaca que es tan conocida, está a 2.400 kilómetros entonces ya estamos acostumbrados en mi caso en particular viví 10 años en la quebrada entonces la Puna ya la tengo la altura la tengo como más aclimatada pero no llevé a nadie de Ciudad de Buenos Aires así que no se me descompuso nadie no se me descompuso nadie bueno, la película pasó en distintos festivales distintos premios, nominaciones la vieron ellos ahí o vos fuiste con alguno de los grupos para que la vean en el festival ¿cómo fue el... todavía no estrenamos en la Puna porque bueno, porque ellos tienen como otros tiempos otra agenda es más complicado y porque también viven a muchas distancias unos de otros entonces es complicado pero sí los logramos llevar a la mayoría a San Salvador cuando fue el estreno la primera proyección el preestreno en Cine de las Alturas entonces toda la... la primera vez que la vimos en pantalla fue con ellas con sus hijos con sus nietos con sus familias y fue muy emotivo porque también algunas de ellas nunca habían ido a un cine entonces fue impresionante encima a verse ellas ¿qué? sí, fue muy lindo muy lindo ¿te abrieron las puertas? sí, sí bajaron de hecho les cuento así anécdota porque es muy singular tampoco tienen tantos vehículos y yo no podía contratar un micro para bajarlos entonces terminamos pagando el combustible de la ambulancia que tienen ellas y la mitad bajó en la ambulancia y la otra mitad en una camioneta y los otros en un bus y Efraín por ejemplo se tomó la... o sea, fue en su moto después se tomó el bus y estás a cinco horas en bus de San Salvador hasta La Puna es un montón pero sí hicieron su viajecito para ver la película ¿y cómo fue filmar en el cementerio? una... o sea ¿cómo ellos sabían que vos los ibas a filmar? dieron ¿cómo es? ¿aceptaron que firmes eso? ellos siempre estuvieron ¿te pusieron algún...? no, ellos siempre estuvieron de acuerdo todo lo que está filmado con autorización de ellos tuvo que ver con el trabajo este previo que tuve que hacer de muchos años de ganarme la confianza también de ellas y de explicarles además lo que yo quería hacer porque la mayoría de las veces que yo prendía la cámara ya querían contarme lo mismo que le contaron a TN y yo no quería que me cuente en nada quería nada más que se olviden que estaba la cámara ahí por suerte trabajamos con un equipo muy reducido fuimos cuatro personas nada más en rodaje y eso creo que ayudó un montón porque también la mitad del rodaje estuvimos en pandemia entonces hay muchas cosas que estábamos todos con barbijos y ellas se los sacaban nada más cuando tirábamos toma y bueno y fue seguirlas todo ese tiempo y en el caso puntual del cementerio es una festividad muy importante en nuestro norte y es muy sagrada para ellos entonces ahí la única condición que se me puso que fuera a la distancia a diferencia de por ahí en otros momentos que me permitían más pero bueno tenía que ver con que son sus ancestros tiene que ver con la cultura del lugar y bueno también un poco iba acorde con la puesta de cámara que yo pretendía esta cosa de estar ahí porque igual estaban todos con sus micrófonos pero desde un lugar más distante de observación y en otros momentos por ahí estar más íntimo pero bueno fue también una decisión estética así lo que yo quería decir que es muy importante de la película es el subtitulado castellano con mucho público argentino que no va a decir argentino porque no miente lo que se dice porque falta el subtitulado muchos directores y productores que no lo tienen en cuenta directamente los festivales hablados y fue toda una decisión ¿cómo es tu nombre? Adolfo te agradezco el comentario porque para mí a mí me costó mucho decidir subtitular la película de hecho ya la habíamos terminado y no estaba subtitulada pero me pasó con con la parte de la pastora que ella bueno habla muy para adentro tiene algunas palabras en quechua entonces si bien la peli no está hablada en quechua me parecía como que se perdía mucho de la poca información que hay hablada en la película quizás si hubiese habido entrevistas no la hubiese puesto y hubiese dejado que bueno pero pero si es verdad y en Jujuy no la pasamos subtitulada y se entendió perfecto pero nosotros ya tenemos acostumbrado el oído a estas personas que hablan más para adentro o más bajo o que mezclan las palabras en castellano con el quechua pero si sabía que cuando saliera fuera iba a ser necesario o sea cuando saliera fuera de Jujuy así que bueno te agradezco ahí el comentario porque no nos equivocamos entonces dijiste anteriormente que habías recibido dinero de del inca o de una ayuda para la película ¿cómo lo ves de ahora al más? o sea la película es financiada por el inca obtuvo también un apoyo en el desarrollo por parte del fondo nacional de las artes y después muy autogestionado porque bueno todos sabemos los tiempos que tiene el instituto entonces cuando llegas al final del camino siempre te falta plata ¿cómo lo veo? como lo vemos todos una gran incertidumbre una gran angustia te diría sobre todo por el país que le estamos dejando a nuestros hijos así que tengo una hija que no quiere estar acá así que eso es lo que más puede pero bueno bueno ojalá que sobreviviremos o existiremos sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!